de la mañana, seguimos en Vida Saludable y vamos a hablar de un tema muy importante, los efectos del calentamiento global, la contaminación, cómo nos está afectando en nuestra salud y está con nosotros la doctora Magali Hurtado, ella es investigadora en ciencias médicas del Instituto Nacional de Salud Pública, bienvenida. Gracias. Bienvenida doctora. Gracias. Oye, pues para empezar, si nos puede, tenemos ahí como que siempre una confusión en cuanto a términos, porque hay tanta terminología en este asunto que si la contaminación, que si el calentamiento global, ¿se puede considerar que sea lo mismo la contaminación y el calentamiento global? No, son cosas diferentes, la contaminación es cuando hay un agente físico, químico, biológico en el ambiente que puede ser aire, agua, suelo, ¿sí? Ahora, hay una cosa que es muy importante, porque uno cuando asocia el calentamiento global o el cambio climático, lo asocia con contaminación del aire, ¿sí? Y ahí la contaminación del aire es cuando este agente está en la atmósfera. Claro. Ahora, el cambio climático es cuando se ven alterados algunos patrones como de temperatura, de precipitación, nubosidad, horas de radiación solar, ante perturbaciones tales como el calentamiento del planeta. Ya. Es importante este tema, de verdad, nos tenemos que asustar, yo creo también, porque ¿qué dicen las investigaciones? ¿Cómo nos están afectando la contaminación, el calentamiento global? El calentamiento, bueno, el cambio climático, ¿no? Nos puede afectar de manera directa, ¿sí? Cuando hay, estamos expuestos a temperaturas elevadas, desde tener como una ámpula hasta deshidratación, pasando por golpes de calor, ¿sí? Y de manera indirecta, por ejemplo, si hay una mayor temperatura, se pueden descomponer los alimentos, uno presenta enfermedades de riesgo agudas, ¿no? Si hay mayor radiación solar, esto favorece la formación del ozono, entonces los niños asmáticos pueden presentar crisis asmáticas, ¿sí? O los que tienen la salud comprometida, por ejemplo, pueden presentar un evento vascular. O sea, ante estas situaciones son ante el calor extremo que estamos sufriendo, ¿qué afectaciones entonces tendríamos en nuestra salud? Porque si comentaba, en este asunto del cambio climático se alteran estos patrones, de que si la lluvia, determinadas temperaturas, radiación, ¿cómo se ve afectada nuestra salud en ese sentido? Se pueden presentar una mayor incidencia, por ejemplo, de eventos cardiovasculares, de enfermedades de riesgo agudas, de causas respiratorias, ¿sí? Y hay, de hecho, algunos otros eventos nuevos que se han venido estudiando, ¿no? Las alergias, podría ser. Podría ser también, sí, sí, con mayor polen, entonces se tienen mayores alergias, mayor incidencia de alergias. Y hay cosas que se han venido estudiando recientemente, ¿sí? Por ejemplo, con el cambio climático se ha asociado ahora a estrés, ¿sí? Se ha asociado a, este, puede ser, algunos otros eventos, por ejemplo, como nutrición, nutricional es mucho, ¿sí? Este, suicidios también, ¿no? O sea, que si se puede hablar en términos de que hay enfermedades o padecimientos derivados de, pues, el cambio climático. Sí, sí, sí. O sea, y eso es, hay evidencia científica sobre ello. Claro. Los desastres naturales, ¿qué es lo que está provocando? ¿Qué enfermedades nos está provocando a nuestra salud? Sí, los desastres naturales se han asociado, que tienen que ver con el cambio climático, se han asociado más a aquellos que tienen que ver con el agua, ¿no? ¿Sí? Como es el caso de inundaciones. Entonces, uno tiene mayores enfermedades igual, infecciosas, ¿sí? Este, tiene lesiones y en aquellos además que perdieron o tienen pérdidas humanas, ¿sí? Este, también puede ser este estrés, ¿sí? Puede ser ansiedad y puede ser depresión. ¿De qué, específicamente, como de qué padecimientos? Mencionaba como diarrea, ¿qué otros padecimientos hay? Las, yo les decía, enfermedades diarreicas, enfermedades cardiovasculares, este, enfermedades respiratorias, ¿sí? Ahora se ha también asociado, por ejemplo, la mala calidad del aire al desarrollo infantil temprano, ¿sí? Un decremento en el desarrollo infantil temprano, a un deterioro cognitivo en los adultos mayores, ¿sí? A enfermedades como Parkinson y a otros cánceres, aparte del cáncer de pulmón. Claro. Doctora, con las investigaciones que ustedes han hecho, que arrojan estos resultados, quizá nuevas enfermedades debido al cambio climático, ¿existen nuevas enfermedades? Yo, estas, estas últimas que mencioné, de hecho, son este conocimiento frontera, ¿sí? Son nuevas enfermedades que se han venido estudiando. Y bueno, también resaltar que nosotros como seres humanos tenemos una gran responsabilidad y también, pues, hemos hecho mucho daño, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cuáles serían las causas que ustedes han notado que nosotros, pues, de alguna manera contribuimos a la contaminación? Este, el uso de vehículos móviles, ¿no? De vehículos motores. Nosotros, este, digo, muchas veces nos movemos uno solo en un vehículo motor, ¿no? Y esto se ha mostrado, además, que es el principal, este, más allá de la, bueno, la industria, es el principal, este, en, 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 las principales emisiones que tienen. Claro. Que los vehículos móviles. Doctora, ¿se podría considerar que estos, estas enfermedades o estas repercusiones que se derivan de la contaminación ambiental y del, y del cambio climático, varían por región en el mundo o son las mismas en todo el mundo? No, no son las mismas, digo, varían, este, ni son las mismas en todo el mundo, ni son las mismas para todas las poblaciones. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes tipos de ecosistemas. Por ejemplo, en los países tropicales, uno puede tener mayores, este, enfermedades transmitidas por vector, lo cual no sucede en el hemisferio norte, por ejemplo. Claro. ¿En México qué se ha registrado, por ejemplo? En México se han registrado enfermedades transmitidas por vector en áreas endémicas, se han registrado enfermedades vasculares en zonas metropolitanas grandes, se han registrado iras, bueno, infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicoagudas en zonas marginadas, este, golpes de calor en el norte del país. Claro. Entonces, todas estas campañas que estamos viendo, pues bueno, ¿cómo contribuyen? ¿Cómo, o sea, pues sí, cómo exponen el granito de área? Y sobre todo, porque yo me imagino que en el Instituto Nacional de Salud Pública están llevando una serie de investigaciones con respecto a esto. ¿Cuáles son todas estas contribuciones? Tenemos, en lo que respecta a salud ambiental, cambio climático y calidad del aire, hay un área o un grupo de investigación fuerte, ¿sí? Estamos estudiando incremento en temperaturas en grandes y medianas ciudades de México. Estamos estudiando cómo afectan, por ejemplo, o a partir de qué límites de algunos contaminantes en el aire se puede encontrar algún evento en salud. Esto nos ayuda además a restringir la normatividad o a poner los límites permisibles a partir de los cuales puede causar como algún daño a la salud, ¿no? Doctora, nosotros como individuos hacer conciencia y que podemos también individual mejorar nuestra salud debido a este tema tan importante que es la comunicación, la contaminación. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues teniendo mejores hábitos, teniendo vida saludable, de hecho. Claro. Haciendo ejercicio, comiendo mejor, eliminando factores de riesgo que sabemos que no nos ayudan, como es el tabaquismo. Claro. Y que finalmente ahorita, bueno, en Ciudad de México ahorita están en una fase porque la contaminación, entonces aumentó. Y entonces es, si es complejo o no es complejo porque finalmente ya como que las dinámicas de la vida, la economía, la política y todos estos asuntos nos llevan finalmente o nos arrastran a, es difícil salirnos del camino, ¿no? Por ejemplo, el carro, la gasolina, todas estas broncas en las que estamos metidos, como que es difícil cambiar el curso, ¿no? Pero no es imposible porque finalmente con las nuevas tecnologías, las investigaciones que están realizando ustedes en el instituto, pues bueno, están trayendo como nuevas alternativas que eventualmente se pueden implementar en la vida cotidiana, ¿no? Sí, digo, es un problema multisectorial, ¿no? No solo entra la parte de salud, después entran, digo, otras partes como transporte, industria, ¿no? Y todos tenemos que contribuir. Claro. No sé, pero yo creo que es un tema súper importante que tenemos que darle esta conciencia. ¿Existe la investigación? ¿Hay números quizá de pacientes que realmente están afectados por este tema? Sí, tenemos, de hecho, hay estudios donde nos dicen, este, cuál es la cantidad por ejemplo de muertes que se atribuyen a la contaminación del aire en México, ¿sí? ¿En qué ciudades? Porque son ciudades que tienen monitoreo de calidad del aire, ¿sí? Tenemos también una cosa que nosotros le llamamos la fracción atribuible, ¿a cuánto se atribuye, sí? De, por ejemplo, a la temperatura, cierto padecimiento, sí hay estudios sobre ello. Porque son tan especializadas estas líneas de investigación que tienen la posibilidad de saberlo. Y además, bueno, tenemos entendido que este tema del que estamos hablando está publicado en la Gaceta del Instituto Nacional de Salud Pública, ¿no? Mucha de la información está en la Gaceta del Instituto, ¿sí? Tengo, digo, igual lo hacemos en revistas de difusión científica, ¿no? Pero la Gaceta para nosotros es, este, algo que nos permite comunicar. Claro, entonces la Gaceta es de divulgación, no es difusión. Es de divulgación. De divulgación. Voy a dar la página que es http, dos puntos diagonal, diagonal, gazeta.insp, que son las siglas del Instituto Nacional de Salud Pública, está apareciendo aquí en la pantalla ahorita, punto MX, entonces, gazeta.insp.mx. Y no nada más pueden encontrar, pues, el trabajo de la doctora Magaly Hurtado, sino, bueno, una infinidad de temas que son tan importantes. Incluso encuentran temas hasta de violencias contra la mujer y, pues, obviamente relacionado con la salud. Sí, yo vengo a presentar salud ambiental, pero hacemos muchas, desarrollamos muchas investigaciones en el Instituto Nacional de Salud Pública, las cuales se pueden ver en la Gaceta. Sí, perfecto. ¿Qué hacen con los resultados que se arrojan? Nosotros tenemos la misión de que nos sirva para hacer política pública. Claro. Sí, de que nos sirva para mejorar las condiciones de salud de la población. Y compartirlas, ¿no?, en la página, que eso es importante. Sí, sí. Doctora, ya nos dijo que nosotros, pues, tenemos que tener estos cuidados, tener una buena alimentación, hacer ejercicio, pero ¿cuál sería el mensaje también para hacer un poco de conciencia y aportar? Este, yo creo que hay mucho, ¿no? Tenemos, este, muchas áreas de oportunidades de casa, este, enseñándole a los hijos, digo, este, consumir menos, ¿no?, no traer estas botellitas siempre de agua, ¿no?, que te traemos, este, hacer menos consumo, ¿no?, de lo que normalmente hacemos, el menos uso también del vehículo móvil, en la medida de lo posible, ¿sí?, compartirlo probablemente, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros, por sumarse en Vida Saludable. Gracias, Salimita, por la invitación. Este tema que, pues, es importante para todos. Exactamente. Silvia, nos tenemos que ir a un corte, pero no se despeguen, ya regresamos en vivo en Vida Saludable.